Recientemente se ha hablado bastante de la exhumación de los restos del dictador Franco en el Valle de los Caídos, pero tenemos casos similares o cercanos, vividos con intensidad en nuestra ciudad, como también en Sevilla, donde se está ya tramitando o viendo el procedimiento para sacar los restos de que hay podellanos de la iglesia de la Macarena, de Sevilla. Realmente aquí tenemos el caso del aviador golpista Joaquín García Morato, que está también dentro de la iglesia del Carmen en un espacio de privilegio que es contrario a la dignidad de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Por ello pedimos que el ayuntamiento solicite, por los cauces que la ley establece y de acuerdo siempre a esa normativa, que se han trasladado esos restos y de alguna manera se cumpla el mandato de la ley de memoria democrática y acabemos con este tipo de situaciones que además provocan a veces exaltaciones de valores fascistas propios de la dictadura, como ocurrió incluso en la página del Ejército del Aire, donde definieron a Joaquín García Morato como héroe indiscutible, pese a ser uno de los máximos responsables de los bombardeos franquistas sobre Andalucía durante la guerra civil. Otro de los aspectos que solicitamos es que a través de la Comisión Histórica se sigan impulsando y agilicen los trámites para quitar las calles de denominación contraria a la ley de memoria democrática. Y, bueno, ya sabíamos que habíamos priorizado la de Avenida Carlos Haya, e incluso se había hablado en la comisión de que ya se realizan las acciones previas al cambio de denominación, porque es un proceso largo cuando son calles importantes y con muchísimos comercios y viviendas residenciales. Bueno, pues también creemos que para la Avenida Joaquín García Morato es importante que sea una de las primeras en actuar. También pedimos que se celebre el 14 de junio cada año como el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, con actos institucionales que incluyen exposiciones, charlas, presentaciones de libros, etc., en recuerdo y homenaje a las víctimas y también, sobre todo, para la formación y educación de las nuevas generaciones que poco conocen de lo que ocurrió en este país y que del cual seguramente hay que seguir aprendiendo. El ayuntamiento también se compromete a no subvencionar con dinero público a ninguna entidad que no cumpla con la legislación en lo que se refiere a memoria histórica y democrática. Recordemos también que la semana santa pasada, en un acto no privado, un acto público, tanto la ministra o exministra de Defensa, María Dolores Cospedal, como el alcalde, visitaron la tumba de García Morato en la iglesia y, hombre, pues la verdad es que llega un momento que lo que se está es reconociendo la existencia de esos honores a esas personas y ese trato privilegiado por parte de poderes públicos.